Esta canción va dedicada para mis queridas niñas Niñitas, chiquititas, hermosas, cual una flor Cuanto anhelo llegar a casa y estrecharles en mis brazos A mis niñas, sus miradas y su sonrisa son en sueños Mi alegría, mis dulces niñas En las noches cuando estoy lejos Las recuerdo y le pido a Dios Que las bendiga y las proteja Todos los días con todo su amor Cuanto anhelo llegar a casa y estrecharles en mis brazos A mis niñas, sus miradas y su sonrisa son en sueños Mi alegría, mis dulces niñas Cuanto anhelo llegar a casa y estrecharles en mis brazos Los niños, jóvenes niñas, sus miradas y su sonrisa son en sueños Mi alegría, mi alegría En mis brazos A mis niñas A mis niñas A mis niñas A mis niñas